¡Ay, Dios! ¡Ay, me suelta un rechazo! ¡Qué barro, hermano! ¡Ale! ¡Sale! ¡Ahí está, señores! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Vénganse para acá! ¡Vénganse, vénganse! La pelea, señores. ¡Ay, Diosito! Un empujón hasta allá nada más. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Faltando! ¡Qué tiempo, qué tiempo! ¡Qué necesidad, dijo Juan Gabriel! ¡Eso, sí, mero! ¡Cómo desponta! ¡Ahí está el gallo, el gallo, el gallo, el gallo! ¡Dándole con todo! ¡Abalidad! ¡Sintiendo ahí los golpes! Pero también Ricardo dice, yo tengo por antipapán, ¿cómo de que no? ¡Y ahí están los chingadasos, señor, señor! ¡El gallo, el gallo! ¡Poniéndole el pecho a las malas! Pero también Ricardo, se está arriba los golpes, hay que dar los golpes arriba. ¡Cuidado, cuidado aquí en la orilla del ruido! ¡Eh, oh! ¡Se les va! ¡Ahí, cuidado, cuidado! ¡Le echa! ¡Le danza, sí que! ¡Esto está bueno, señores! ¡Esto sí que está bueno! ¡Tomando el aire estos chamancos! ¡Qué barbaridad! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Tachango! ¡Está, está esperando! ¡Agua! ¡Salme! ¡Denme chela al referee porque se no toma agua! ¡Salme! ¡Ahí estamos, señoras y señores! ¡Qué bárbaro! ¡Le están dando su suero vida oral! ¡Oh, Silvato! ¡Hijo de Dios! ¡Nada más tengo el de la posada, compa! ¿Sí funciona? ¡Ah, eso chingrón! ¡Salme! ¡Pues ahí está, señoras y señores! ¡Ahí en determinada aguanten que se termine su cerveza! ¡Y continuamos con el tercer round! ¡Ahí está, señores! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tiempo y el último, último round de esta tarde con estos chamacos, señores! ¡Van a quedar en la historia! ¡Van a quedar guardados en los videos que están tomando la vida de pronto asiento, señoras y señores! ¡Y saludos, saludos allá para los que están transmitiendo en vivo! ¡Al señor mayordomo Claudio Juárez! ¡Claude Juárez! ¡Allá está! ¡Baja California! ¡No! ¡California, señores! ¡Ah, ah! ¡Ahí está el tercer round! ¡Ven los chamacos! ¡Con todo! ¡En esta bonita pelea, señores y señores! ¡Qué bárbaro! ¡Vayan viviendo! ¡Vayan viviendo, maestros! ¡Quién gana esta pelea! ¡Porque ahora sí! ¡Ya se están dando con todo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah, sí! ¡Ah, ah! ¡Ahí nos levanta con la derecha! ¡Le dice, no agaché la mirada, papá! ¡Que aquí estoy frente a ti! ¡Cara a cara, vaya! ¡Ahí está! ¡Ahí está nuevamente la pelea! ¡Con estos chamacos! ¡Allá vuelve a saltarle un derechazo! ¡Ah, cuidado, cuidado ya! ¡Ahí está! ¡El amigo José ya no siente lo duro sino lo tupido! ¡Ahí está! ¡No te rías de loco porque ahorita vas a pelear! ¡Cálmate! ¡No te rías, chido! ¡Ale! ¡Que esto es en serio, papá! ¡Sale! ¡Pues ahí estamos nuevamente con los chamacos! ¡Este ordené! ¡Que suelta buenas derechas! ¡Sin embargo, pocas han conectado en esta tarde! ¡Ahí está nuevamente! ¡Ahí está la pelea! ¡Eh! ¡Oh, pero si hay tiro! Dijeron allá en Box Azteca ¡Cómo le quedó chingado! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Allá José le dice ya déjame, papá! ¡Déjame, por el amor de Dios! ¡Ya me está doliendo! Yo creo que el día lunes ya no van a cuidar los chivos juntos estos chamacos ¡Porque ya se están agarrando coraje! ¡Así no quedamos, hijo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay, Dios! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Ahí seguimos invitando para que los señores mayordomos, para que apoyen allá los señores mayordomos! ¡Vayan viendo, vayan viendo quién es el ganador! Porque esto se decide por aplausos, no por simpatía, tiene que ser quién conectó más, quién pegó más en esta pelea. Y así nos vamos a ir en las siguientes peleas, señores. Un minutito, un minutito, un minuto de juego de, digo, de pelea nada más. ¡Ahí está, señores! ¡Ahí está! Esta bonita emoción de boxeo en esta localidad del Espinal. Ahí agradecemos al amigo teclavista que nos está prestando el sonido para esta tarde. Así que, pues, ahí está. Seguimos, seguimos invitando para que pasen a notarse aquellos que gusten, demostrarse el coraje, que quieran desestresarse arriba del ruin. Únicamente tenemos una pelea de chicas y creo que ahora que vamos a echar a continuación. ¡Qué bárbaro! ¿Quién? ¿Quiénes son? ¡Ay, Dios! ¡Jennifer contra Georgia! ¡Ay, pero qué necesidad! ¡Qué necesidad! ¡Ay, Dios! Yo creo que a su papá no le pegan lo suficientemente fuerte. ¡Ah, tiempo! ¡Tiempo, señores! ¡Fuerte los aplausos para estos chamacos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pues ahí estuvo, señores! ¡Ahí estuvo! Esta primera pelea, dejen que tomen aire, quiten los guantes, denle tomar agüita. ¡Acérquense, acérquense, que esto, poco a poco se está poniendo bueno, señores! ¡Saludos aquí para Don Marcelino! ¡Sí, sí! ¡Salen, pues ahí está! ¡Ahí está, señores y señores! ¡Ahí tengo, compa! ¡Dice Don Marcelino, para la siguiente pelea, quiero verle la cara, que se quite el gorro! ¡Dice! ¡Salen, pues ahí está, señores y señores! ¡Decisión de cada quien, decisión de cada quien, decisión de cada quien, cómo se... ¡Salen, ahí está! ¡Fuerte los aplausos para René! ¡El de Verde! ¡Ahí está, señores y señores! ¡Pase por su billete! ¡Ahí está, señores y señores! ¡Ahí está, señores y señores! ¡Allá los mayordomos para que entreguen el zumo! ¡¿Dónde están?! ¡Pase apóyenos, maestra y honesta, primera pelea, por favor! ¡Ahí está! ¡Ahí está, el premio de estos chamacos! ¡Fue para calentar motores! ¡300 varos al ganador y 200 al perdedor, señores! si conviene ah cabrones no me vayan a animar porque luego soy medio loco sale vámonos vámonos con la siguiente pelea Jennifer contra Georgia ¿dónde están? ¿dónde está Jennifer? ¿dónde está Jennifer? aquí están ¿dónde está Jennifer? vámonos, vámonos porque se nos hace tarde sale señoras y señores aguanta mi trivial aguanta, ya vas tú ya vas tú, cálmate ¿vas no ser? ¿vas en esta pelea compa por favor? sale, pero qué necesidad qué necesidad sale, échale compa una chilenita ¿no? para que segundo round de esta pelea señores y váyanse preparando ¿quiénes? ¿quién se va preparando? Guadalupe contra Georgia así que vayan poniéndole otros guantes antes de ser necesario porque si no nos gana la tarde allá compañeras compañeros por favor compañeros ahí hay otros guantes prueben cuáles con cuáles se sienten más cómodos ay Dios estos chamacos estos chamacos ya cuidado allá con el señor no nos prestaron desde San Marcos de la Flor no me lo vayan a maltratar ahí está nuevamente ahí está la pelea señores ya viene maltratado pero eso es desde casa compa aquí no allá es el segundo ahí que está dando sale ahí al momento ángel ángel en el atento ángel levanta es blancos contra Misa Misa le da la espalda no le das la espalda papá le da le suelta un derechazo y hay ángel cubriéndose cubriéndose de los golpes que barbaridad señores y señores cálmate le lo bota chaco ya no toques cálmate ahí está señoras y señores Misa dándole ángel ay 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 en esa abertura de brazos le atizó una derecha ahí el compa ángel ahí está Misa nuevamente Misa Misa pegándole con todo allá el amigo ángel Misa poniéndose poniéndose el chaleco de valiente como dijeron señores allá nuevamente la pelea ahí está la pelea Misa vuelve a darle vuelve a darle al de blanco ay Dios allá lo levanta con un derechazo que bárbaro el chaparrito le está poniendo alma y corazón que en esta pelea señores ay Diosito santo otro derechazo que bárbaro ay 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 y continuamos continuamos con esta pelea señores y señores allá compas compañeros maestros si pudieran estar alrededor del ring en caso de que algún eh muchachito o jovencito se fuera a caer para que nos estén apoyando por favor salen allá donde está la policía del espinal para que estén apoyando aquí alrededor del ring señores ahí está ahí está nuevamente que pasó señores papel papel hay que tener papel por favor que no pero que necesidad como su demais cofito ya no despegara tanto en el salón que era árbol sale en la siguiente pelea yorkia contra lupe yorkia contra madalupe ahí están prendidas las luces señores siguen siguen no salen ahí están señores y señores que marco ya se está poniendo el frigo aquí dos dos no siguen presente presente vamos a subir conmigo échale échale una vez sale ahí están señores y señores que marco vamos a darle dos rounds nada más a estos chamangos porque es bastante bastante cansada la pelea ya los más grandes ahí sí se van a hacer los tres rounds reglamentarios ya en el boxeo mextego aquí en el espinal señores que marco ahí están estos chamangos dándose todo por el todo ahí están en juego tiempo y termina el primer round el primer round de esta pelea señores es el segundo ya terminó entonces lo dejamos en dos nada más para ya echar las más buenas más al ratito salen hay que darle agua hay que darle agua a estos chamaquitos denme agua quítenme los guantes qué barba Juan el Chapo Guzmán para que lo tengan escondido salen acuérdense que cabecita de algodón es gana manda salen ahí están vamos a premiar por medio de aplausos uno del otro lado por favor uno del otro lado por favor sale vamos a premiar con aplausos a estos chamacos primero va para Ángel fuertes los aplausos para Ángel sale poquitos poquitos los aplausos fuertes los aplausos para Misael ahí está el ganador ¿no? sale pues ahí está maestra Misael ¿sí no? ¿se escuchó más fuerte? eh empate empate sale vámonos 300 y 300 ¿qué hacemos? sale vámonos vayan haciendo cuenta maestras porque recuerden que para las peleas estelares son mil pesos y 500 sale lleven su cuenta ahí por favor sale fuerte los aplausos para estos chamacos se están llevando 300 y 300 pesos cada quien vámonos vámonos con la siguiente pelea vámonos con la chelena salve suzano vamos a mirar con algo de humor impulsiva música de chilena y eso va para todos ustedes vamos a ver con la chelena con la chelena de diferentes sequencias que nos acompañan hoy tenéis a ver tarde y eso va con mucho cariño por el mundo de ustedes canten vamos a estar y eso dice suena y eso va 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 Y nos vamos bailando Allá en los abuelos de infeliz Y nos llora Allá en los abuelos de infeliz Y nos llora Allá en los abuelos de infeliz Que se va en banda Cuidado Y continuamos con la pelea señores Allá, tiempo, tiempo, tiempo antes Vamos a amarrarle el cabello a la chica Porque si no, esto no funciona así Ahí va la maestra No, allá el compa Alfredo Qué barba Ahí Sale, ahí están señoras y señores Sale señoras y señores Amárreselo bien fuerte maestra Sara De esos amarres que hacen allá en Veracruz ¿Quién está llorando? ¿Quién está llorando? ¿La maestra? No Se apenas subió compa ¿Qué pasó? Nada más subió a amarrar el cabello Compa, no va a pelear Hola güera Es parte del show Es parte del show Sale Profe, profe Mauro Véngase para acá hombre Véngase para acá Porque para que narre usted una peleita A que le vaya agarrando sabor a este asunto Pues si no, ¿cómo? Que se prepare Esmeralda ahí Araceli Ya acérquense chicas Ya con los guantes Véngase profe Para que narre una peleita Véngase, véngase Porque si no Sale Pues ahí está la gente señores Respondiendo a la convocatoria Que se elaboró en esta institución Allá por encargo de los señores mayordomos Sale Vámonos Ahora sí Reanudamos el primer ron Allá la Cuidado más las armas Se nos va a estar caer Ah cálmese por favor Allá Subió de can Qué bárbara Sale Vamos a Jordi Nuevamente Jordi ahí con la pelea Allá la güera Le da la vuelta Le da la vuelta La güera Le dice No se va Y no se Ah otra vez la güera Dando la espalda Allá cuidando nuevamente Con Esta La güera Que corre mejor Algo señor árbitro Que Digo señor juez No me lo vayan a descontar ahí Ahí están señores y señores Esta es la primera El primer round Quiso decir Allá la güera Corriendo Corriendo Le dice No Nanáis Le den patadas Mejor que señor No den malos consejos allá Los compas de San Marcos de la Flor Vienen con todo el día de hoy Con Ralo San Marcos Contra Lelo Botachango ¿Dónde estás Lelo? ¿Dónde estás? Ya se nos escapó Como Ovidio Guzmán Qué bárbaro Ya se empedó Se lo llevó su mujer Sale Qué bárbaro Mandilón Sale Ahí está nuevamente Ay Dios Ay Diosito Santo Pero qué necesidad Digo yo ¿Quién los manda? ¿Quién los manda? No Yo ya está cortida Porque su papá Le pegaba duro en la primaria ¿Cómo de que no? Ahora ella le pega a su papá ¿Qué pasó? No des malos consejos compa No, no, no hagas eso No digas nada Lelo Te aguanta Me las carnitas La pelea es de largo Papá Te debo de dejar para el final Cálmate Quinto No Ahí te aguanta Sí Ya vas tú Ya vas tú No te No te me desesperes Sale Ahí está nuevamente Ay Ahí nuevamente Allá la güera mejor Le dice Adiós No va ahí Levanta la mano ¿Dónde está mi amigo Leo Torralba Que quedó formalmente En el Face Que iba a estar aquí presente? Sale ¿No vino? Mandilón le pega a su mujer Por eso no vino el día de hoy No la dejó venir Sale Ay Diosito Allá Creo que Lo vamos tiempo Tiempo Señor El Réferi Qué barbaridad Esta pelea Parece de Las Vegas ¿No? Está comprado ¿Onda el maestro del rado? Saludos Véngase con acá profe Se vio este mal hasta allá Padre de familia No No son mandilones No son mandilones Somos hogareños Hogareños Así se llaman ahora Qué bárbaros Gloria a las camelas Chulada de apodo Chulada de apodo Muy bien Muy bien Qué barbaro Estaba echando una siesta No te duermas compadre Tranquilo Eso muy bien chivaba Y ni te escapas Pues ni que fueras el chapo Para que te escapes Sale Vámonos 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 Segundo round Segundo round Señoras y señores Palabra de hombre Palabra de exaja Aquí en San Martín Peras ¿Cómo de qué no señores? Ahí está Nuevamente Giorgia Contra la güera Ahí le da una ligera caricia También la güera Dice Qué bárbara Ni modos Que seas de la espilla Y te la voy a perdonar Le dice ¡Ay Dios! ¡Ay me suelta un derechazo! ¡Qué bárbara! ¡Dale! ¡Ay Dios! ¡Dale! Dice Aquí en la Trinidad ¡Ay me suelta! Míralo Míralo Que te espera Escúchalo 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 ¡Ay Dios! Otra vez Ya Ya estuvo ¿Vera? Tú dices Ya estuvo Ya estuvo ¿Vera? ¿Ya no? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya vera? Sale Ahí está Termina Termina Sale Ahí está Señoras y señores Ya no Ya no quiero más Ahí está Señoras y señores Sale Ahí está Señoras y señores Vámonos Sí Sí Vénganse 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 Eso chicas Sí me gusta Sale Señoras y señores Señoras y señores Señoras y señores Yo creo que no hay necesidad De someterlo A los aplausos Sin embargo Ahí está el señor Fuerzo Fuertes los aplausos Para Ahí para estas dos chicas Sale Ahí está La prevención Vámonos Vámonos Con la siguiente pelea ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Esmeralda Y Araceli A ver Nos acaban de traer El mercado Que vimos Muchachos De allá afuera Que quieren pelear Vénganse para acá Muchachos Vénganse 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 ya La siguiente pelea Va a ser ¿Quién? El gallo fino Contra Ricardo SMP Para que ya vayan calentando Chacacos Esa pelea va a estar buena Los dos son de San Martín Peras Son de ¿De qué barrio eres tú? Barrio bajo Barrio alto Barrio medio ¿No? Barrio alto Por peras Es de puro Allá seguimos Seguimos ofreciendo Gojitas ¿A cómo? Baratitos Baratitos ¿Sabe? Hay que ir a dar una vuelta Hasta fallamos Para que se venda Si no ¿Cómo? ¿Sabe? Vámonos Tiempo señores Échale tú compa ¿Quién lleva el tiempo? ¿Quién lleva el tiempo maestros? ¿Sabe? Ahí está señoras y señores Qué normalidad Vámonos Vámonos Ahí está ¡Ay! ¡Ay! Esto sin chuegaros Perro Chuegaros de vuelta señores Al Esmeralda dándole con todo Araceli ¿Cómo de que no señores? ¡Ay! Diosito santo Otro izquierdazo ¿Cómo de que no señores? ¡Qué barbaridad! ¡Ay! Diosito santo Dice el señor ¡Echale! Esas sí son cholas ¿Cómo de que no? Ahí está nuevamente Ahí está la pelea señores Y responder ¡Ay! Otra vez conectando Con la derecha ¿Cómo de que no? ¡Una! ¡Levanta la mano! ¡Ay! ¡Ay! Ya me imagino Cuando se case Un pobre del marido ¡Ay! No se van a casar Por grabas ¡Añale! No les echen la sal Ahí está nuevamente La pelea señores y señores Allá las dos de negro Son amigas Porque solitas se retaron ¿Cómo de que no? Las Así traen al amigo Oficio Dicen Pero Sabanta ¡Sale! ¡Cállate! ¡Ya todo el mundo lo sabe! ¡No! Necesitas Estando repitiendo ¡Sale! Ahí está Ahí está nuevamente la pelea ¡Ay! ¡Ya cuidaron! La de blanco Es Esmeralda La de guantes negros Ahora Segui Ahí está Ahí estamos ¡Ay! ¡Qué barbaridad! Échales Miranda Échales Miranda Que te estoy viendo Dice ¡Cálmate, China! ¡Cálmate, China! ¡Cálmate, China! ¡Qué horror! ¡Sei! ¿Vas con la 23? ¡Eso, Chindo! ¡Vámonos! Ya me salió pareja la 23 ¡Ay! ¡Ay! ¡Desde Yukuyi! ¡Cómo de que no! ¡Yukuyi contra Chiquiñón! ¡Qué barbaridad, señores! Y mientras tanto Ahí está la pelea A la semi Poniéndole el pecho A las balas ¡A la semi! ¡Ay, Dios! ¡Ahí está, señores! ¡Dos round nada más! Porque si no nos ganan el tiempo ¡Cuidado, cuidado ya, chicas! ¡Cuidado! ¡Allá se están dando el todo por el todo! ¡Esmeralda! ¡Ay! Allá con las maestras Por favor Porque ¡Chau, George! ¡Ay, apóyanos! ¡Ya, apóyanos, George! Con los guantes En los siguientes, porfa Para que no nos ganen el tiempo ¡Ahí está, señores y señores! ¡El gallo! ¡El gallo de oro! ¡Valentino Elizalde contra Ricardo! ¡Sale! ¡Desacerte Ricardo contra el gallo de oro! ¡El gallo fino! ¡El gallo fino, chingado! ¡Sale! ¡Allá está nuevamente la pelea, señores y señores! ¡Qué barbaridad! ¡Listos, listos! Porque van a calificarlo Por medio de aplausos ¡A la cocina! ¡Tiempo! ¡Sale! ¡Tiempo, señores! ¡Tiempo! Dos pilas porque ya nos va a hacer falta Ya casi, casi nos está haciendo falta batería en este micrófono ¡Sale! ¡Segundo, Raúl, señores! ¡Ya vino! ¡Ya vino! ¡Aquí está Ricardo! ¡Vaya tremendo! ¡Ay, Diosito santo! ¡Ahí está, señores! ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Ahí! ¡Allá los amigos! ¡Si gustan ahí acercarse al LED! ¡Para que estén apoyando! ¡Ahí visto mi supervisor! ¡Qué bárbaro! ¡Sale! ¡Ahí está, señores! ¡Ahí está nuevamente la pelea! ¡Ya! ¡Es me dándole con todo a Araceli! ¡Ahí está! ¡Ahí está nuevamente esta peleita, señores! ¡Ahí da cuidado, cuidado! ¡Con el tiempo! ¡Ahí estamos! ¡Eh! ¡Deben de ser dos porque eran cuatro! ¿Verdad? ¡Cuatro pilas, la maestra! ¡Sale! ¡Sale! ¡Ahí está, señores y señores! ¡Ahí ya nuevamente la pelea, señores! ¡Es! ¡Ay! ¡Diosito! ¡Un empujón hasta allá nada más! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Faltando qué tiempo, qué tiempo! ¡Todavía dos minutotes! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos y vamos a ver quién se lleva la pelea! ¡Víctor, tío! ¡El gallo contra Ricardo! ¡Acérquense ahí con los maestros para que ya les vayan poniendo los guantes! ¡Y no nos gane el tiempo, señores! ¡Ahí está el compa Ricardo! ¡Ese es Ricardo! ¡Sale ahí el compa Alfredo poniendo orden en el ring! ¡Cómo de que no! ¡Ahí está, señores y señores! ¡Nuevamente la pelea! ¡Ahí está! ¡Ahí están los guantazos! ¡Cómo de que no! ¡Ahí me estaba metiendo un gancho de reversa! ¡Y esme a Araceni! ¡Ay, Dios! ¡Qué necesidad dijo Juan Gabriel! ¡Eso! ¡Ahí mero! ¿Cómo dijiste otra vez? ¡Ah! ¡Minomo! ¡Minomo! ¡Dice! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Dale! ¡Con todo! ¡Dice! ¡Ay, Diosito santo! ¡Qué buenos consejos dan estos señores! ¡Así merito! ¡Le pegan a la señora, cabrones! ¡Ay, Diosito! ¡Qué bárbaros! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí en medio! ¡Ahí en medio que tenemos la pelea! ¡Dice el señor referee! ¡Cómo de que no, señores! ¡Ahí está nuevamente! ¡Estas chamacas ya! ¡Ah, Araceli dando la espalda! ¡Porque esto sí duele! ¡Cómo de que no! ¡Sale! ¡Vayan calentando motores allá los chamacos! ¡Qué pasó con el gallo! ¡Sale! ¡Ahorita que bajen! ¡Ahorita que bajen! ¡Sale! ¡A los guantes! ¡Los guantes! ¡Sale! ¡Vayan calentando motores, señores! ¡Porque la siguiente pelea está buena! ¡Está buena! ¡Va el compa! ¡El gallo! ¡El gallo contra Ricardo! ¡A los dos! ¡A los dos de San Martín Peras! ¡Mientras estas chamaquitas se están dando! ¡Hasta con la cuchara! ¡Cómo de que no, señores! ¡Hay una apuesta! ¡A ver cómo va! 200 a Ricardo sale, ¿quién los toma? ¿quién dice yo voy con el gaño? hay 200 hay 200 señoras y señores así que ustedes dirán ponle otro poquito más no manches cuidado, cuidado, cuidado ay, ay, ay ay Dios se acaba el tiempo señores sale tomen asiento quítenle los golpes, denle agüita y nos vamos a ir con la siguiente pelea que es el gallo fino contra Ricardo ay Diosito santo haga sus apuestas ¿con quién vas compadre? vas con Ricardo 200 baros pero hay 200 más para Ricardo ¿quién dice yo voy con el gallo? sale, vamos a premiar ¿quién gana esta pelea? primeramente levante la mano Araceli corte los aplausos sale, los aplausos para Esme eso, ahí están quietos quietos cabrones sale, ahí están señores y señores pasen 100 al gaño a ver aquí agarra 100 allá, allá habló primero él 100 baros 100 hay 100 nomás papá no hay más billete pues estamos en crisis como a ti mi mujer no te manda y a mí sí por ahí que pagaremos Alfredo van 3 round 3 de 3 sale allá a los amigos para que se acerquen para que se acerquen en caso de alguna caída de estos amigos nos estén apoyando ahí en el resguardo salen vámonos ay Dios qué barbaridad del gallo el de blanco el gallo Ricardo Ricardo poniéndole la espalda ahí está el gallo el gallo el gallo el gallo dándole con todo a barbaridad sintiendo ahí los golpes pero también Ricardo dice yo tengo por aquí papá como de que no y ahí están los chingadasos señor señor el gallo el gallo poniéndole el pecho a las manos pero también Ricardo se está arriba los golpes hay que dar los golpes arriba cuidado cuidado aquí en la orilla del río se les va ahí cuidado cuidado hay un mal golpe ahí aprovechando la caída qué bárbaro señores ay 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 Diosito santo qué barbaridad esto si se puso bueno como de que no y ahí viene la gente acercándose ahí está el saludo perdóname papá te agarré cayéndote listo señores porque esta pelea se premia allá los amigos policías ayúdenos a cuidar a la orilla del río por si se puede resbalar alguno de estos muchachos cuidado ahí se resbala ahí está la pelea allá los amigos de espinal allá la policía por favor échale la mano la policía para que esté alrededor del río allá los amigos policías ahí está nuevamente ahí lo detiene quien va ahí cuidado no se vale trenzarse allá el gallo se vuelve a resbalar es una caída producto de este forcejeo nada más no hubo golpe así que no pasa nada hay 100 para Ricardo quien dice yo voy con el gallo ahí están señoras y señores chulada de fiesta en el espinal peras como de que no señores allá saludos saludos a los amigos los señores mayordomos saludos al amigo Claudio allá directamente desde Estados Unidos que está viendo esta pelea como de que no y ahí está nuevamente Ricardo Ricardo le da la vuelta allá el gallo cuidado con los guantes detrás allá el gallo es el de blanco que bárbaro le baila le echa le danza así que esto está bueno señores esto sí que está bueno tomando el aire estos chamacos que barbaridad ay 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 Diosito Santo y el lobo está chango rezando el padre nuestro porque no sabe cómo le va a ir más adelante cuidado allí allá eso ese es el trabajo que queremos que haga la policía allá los amigos de espinal échenos la mano compas por favor qué barbaridad señores ay 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 qué tiempo llevamos qué tiempo llevamos todavía falta tiempo tiempo señores las sillas las sillas allá las sillas y el agua ay qué barbaridad ay ay esto sí se está poniendo bueno después de este partido nos vamos con la chica no la chica de lluvia contra hernández de yuguyi compañeros por ahí traigan un mechudo hay unos allá allá la gente acercándose poco a poco por todos donde se vean sale que bárbaro chamancos que bárbaro ustedes sí se traían ganas como de que no ay diosito santo vámonos segundo round vámonos aquí sí está buena la pelea como de que no ay 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 mirad mirad aguanta 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 hay que secar más por fa el mechudo aguanta aguanta porque está mojado hay que traer unos nuevos maestros tenemos no pero este está mojado ¿no? está seco dale que traigan uno ahí de la dirección por fa aquí en la dirección entrando luego luego a la derecha pues digan claro sale ahí está ahí el amigo Ricardo soltando un derechazo ahí que quedó en la cara del amigo el gallo de blanco ahí el gallo le está bailando le ¡ah! que bárbaro únicamente en el hombro ahí le baila le danza le dice véngase papacito venga venga ahí está nuevamente ahí está la pelea señoras y señores ahí ya Ricardo dándole la espalda cuidado está nuevamente resbaloso está resbaloso ¿qué dice compa? ¿le quitamos la lona yo no? es que es el sereno es el sereno lo que está haciendo que se moje la lona ah volteen la lona volteen la lona eso sí hay que voltear la lona sí